¿Estás en busca de tu terreno en Masaya en el cual tú puedas adaptarte a cómodas y accesibles cuotas? Tenemos la oferta que tú has estado buscando en el cual tú ya puedes ir forjando y adquirir tu terreno para futuros proyectos. Estos terrenos están ubicados en el kilómetro 39.3 carretera Los Altos Masaya, en la zona conocida como Parada de Venancio, 1.2 kilómetros hacia el este, ubicada en el barrio Los López. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!